Esperamos, estamos esperando eso. Cuando hablamos de la Matrix, cuando hablamos de la fe, cuando hablamos del rock de la esperanza como recién, no podemos dejar de mencionar algo que nos han pedido todos, por lo menos los que tuvieron emisión rec en el Teatro Astros, es que si tocamos tantos temas, aunque el final creo que es mejor que absolutamente todos los demás, no podemos tocar el tema para solteros, para casados y desesperados. Todos los rubros entran en este momento. No voy a hablar de la suegra porque si fuera buena Dios tendría una y no la tiene, entonces no hay ni siquiera que mencionarla. Pero sí podemos hablar acerca de los queridos y nunca bien ponderados matrimonios que tan devaluada está la familia en nuestra querida República Argentina. En la Universidad de Harvard se descubrió, esto es verídico y comprobable, porque ustedes no saben qué es ficción y qué es verdad, esto es verdad. En la Universidad de Harvard se descubrió, mediante un estudio científico, que más allá de las diferencias obvias, hormonales y sexuales que existen entre el hombre y la mujer, hay diferencias cerebrales. Porque los varones tenemos menos fibras nerviosas, gracias a Dios, que conectan solo una parte de nuestro cerebro, mientras que las mujeres tienen más fibras nerviosas que conectan sus dos hemisferios cerebrales. Por si no lo sabían, tenemos dos hemisferios cerebrales, derecho y el izquierdo. Algunos lo tienen nuevecitos, ni se enteraron, que lo tenían. Ahí está, pueden estrenarlo cuando lo deseen. Los varones tenemos solo un compartimento, esto es verdad, científicamente comprobado. A esto se les llamó científicamente pensamiento compartimentado, mientras que a las mujeres se les llamó pensamiento integral. Se los paso a ejemplificar. Eso está hasta en la vestimenta. Noten que los varones tenemos un montón de bolsillos, compartimentos, donde ponemos el peine por acá, el pañuelo por acá, la plata por acá. La mujer tiene todo en esa cartera que en Indiana Jones puede sobrevivir. Y encima a veces te dice, me buscás el alicate, tiene que estar por ahí. Mete la mano y tú estás en una tarántula, porque vos no sabés que te sale de ahí. ¿O no? Entonces somos diferentes. La mujer, piensen, los que tienen mamá o los que no tienen la dicha de tenerla, si la recuerdan, si la tuvieron, o una esposa, o una tía, piensen cómo es la posición de una mujer normal un día común, por ejemplo, un lunes a las 12 de mediodía. Le encaja la mamadera al chiquitito, le cambia el pañal y le arranca la caja, revolea la caca, así, aparte, ¿viste qué hace con la caca? Así, así, hace así. La mete en el tacho basura, así de taquito, revuelve la olla, atiende el portero. ¿Qué hace mientras el hombre, lee el diario? Espero, espero que no pase como en la función anterior, que los hombres de Cro-Mañón están... No salgan así. Seamos caballeros. Agrandamos a las mujeres, después las matamos al final del esfuerzo. Para que no se quejen, estimadas damas, el varón que tenés al lado, si tenés la dicha de tenerlo, por supuesto, no es nada más ni nada menos que el regalo de Dios para tu vida. Vos decís, si ese es el regalo de Dios, ¿cuál será el regalo del diablo, no? Pero, espera, espera, espera. Y a nosotros, los caballeros, ¿viste que los caballeros suelen quejarse? Ah, vos no sabés lo que es mi mujer, la bruja, la jabru, qué feo, qué despectivo, qué machista, qué ridículo. La jabru, ¿vos sabés qué? La jabru. Qué feo eso, porque nosotros tenemos las mujeres que desarrollamos. Se nos entregó un diamante en bruto y nosotros somos las que las desarrollamos. Vos ves a una mujer feliz, bien atendida, que es bonita, que está joven, no importa la edad cronológica, te das cuenta que tiene un marido. Si no vean a mi mujer, van a saber cómo está de feliz. ¡Asa! Ahora, tenemos la mujer que desarrollamos, se te entregó un diamante en bruto y lo tenés que desarrollar. Para las damas lo mismo, se te entregó un bruto sin diamante y hacés lo que puedas. Y, mira, el tema es que somos compartimentados y la mujer es integral. La mujer puede hacer muchas cosas a la vez, el varón no puede masticar, chicle y caminar a la vez. Pero es una cuestión, no, 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 es una cuestión científicamente comprobada, es para que nos entiendan. Por eso hay tantos divorcios, porque no nos entienden a los varones. Para que nos entiendan y nos comprendan un poco. Y la mujer encima se da el lujo de hablar por indirecta, porque la mujer es indirecta desde que nace hasta que muere. Va a morir indirecta, le van a poner la lápida al revés en la tumba. Va a morir indirecta. La mujer es indirecta siempre. Te dice, ¿cómo me ves? Vos haces un esfuerzo sobrehumano de sacar la vista del diario y mirarla. Linda, linda, lindo el peinado. Él cada vez que la ve, le elogia el peinado porque casi le cuesta el divorcio. Es la última vez que no se dio cuenta que ella vino de la peluquería. Lindo el peinado. No, si no me peiné hoy. El vestido, te digo. Ah, lindo, lindo. ¿Cómo lindo? ¿No ves que tiene color ratón? ¿Vos pensás que nosotros con medio cerebro vamos a ver qué vestido tener puesto y si tiene color ratón? Si lo tenés que vestir vos para que no salga como un payaso a la calle. Entonces, ¿cómo vas a pretender? Pero la mujer sigue pretendiendo. Esperen. La mujer sigue pretendiendo que nosotros vamos a entender las indirectas. No entendemos las indirectas. Nosotros no las podemos entender. Fíjate vos que nos dicen, por ejemplo, mirá, cuando tenemos 13, 14 años. Bueno, de mi época nos hablaba de sexo recién a los 28, 30. Pero más o menos te explica. Mirá, las mujeres determinados días al mes tienen cierto desfasaje hormonal que afectan su carácter. Nosotros decimos, oh, pero no entendemos nada. 20 años con la misma mujer y un día la vemos en esos días. ¿Viste que dice, dale, alcázame, alcázame, alcázame la cuchara. Y ella le enferma. Que ese día que ella se levantó cruzada con todos los nervios de punta, él sigue como con esa lentitud de toda la vida. ¿La qué? Las cucharas, Dios. ¡Oh! Ese día estás condenado al cucharasazo. Porque lo peor que hay, este es un consejo de hombre a hombre. Lo peor que hay es querer discutir. Cuando ella te dice, alcázame la cuchara, vos no tenés que ganar la guerra. Vos tenés que elegir con qué arma querés morir. Ya estás jugado. Tenés que salir lo más limpio posible, como la mafia. Ya no salís. Pero no del matrimonio. El matrimonio es una institución loable y puesta por Dios. Digo, estos son normas de convivencia que nunca se nos dijeron. Por eso nos trae tantos problemas. Fíjate vos, le decís, alcázame la sal, alcázame la sal. Hace 40 años viví en la misma casa. Se pusieron el aljibe y la sal ahí. Es decir, no es que se mudaron ahora y él no conoce la casa. Pero no te pasa que le decís, alcázame la sal, dale. Porque se me pasa el tuco. ¿Qué hace él? La neurona está así, así, a rojo, sal, sal. Él se para así y dice, la sal. Y hace pasitos cortos así para que vos creas que está buscando. La sal. Ella dice... Verá cómo le pasa. Ella dice... O te lo llevas o te lo mando. Señor, llévatelo, te lo mando. No puede ser tan bruto. Entonces va y dice acá. Sal, azúcar, sal, azúcar. ¿Qué parte no entendés? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Vos viste que se vuelve espiritual? ¿Vos viste que se vuelve espiritual? Le agarro así como un toque de espiritualidad. Cumpla con su debés conyugal. La mujer esté sujeta. Su sujeta le va a quedar así cuando lo agarren en casa. No, 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 no. Entonces... Porque somos un poco machistas. Ah, no, no. No, también una de cal y una de arena. Las mujeres... No es que no estén capacitadas. Esto va a sonar mal, pero lo voy a decir porque tengo muchos caballeros que me van a hacer el aguante. Las mujeres... Merecen igualdad. Esto no es ni feminismo, ni machismo, ni mucho menos. Pero merecen igualdad. Nosotros somos un país machista que discriminamos a las mujeres. Siempre es así. Vemos una mujer policía y decimos, uh, encima una mujer. Eso está en nosotros. Vemos una mujer tenista y decimos, esta, ¿sabés qué? Entonces, siempre estamos con esa discriminación muy metida dentro nuestro. Y entonces, cuando una mujer choca, por ejemplo, cuando maneja, no es que maneje mal, pero si un hombre chocó, se reventó la ruta. Y lo juntaron en una cucharita y murió con dignidad. Reventado. En cambio, cuando la mujer choca, dicen ellas, nunca hay accidentes de tránsito graves con mujeres del volante. Y tienen razón, chocan despacito, que es lo peor. Dicen, ¡ay, perdón! ¿No es así? Y te rompen la óptica, te rompen. Eso pasa a la mujer. Vean esta escena familiar. Están los cuatro integrantes de la familia en la mesa. Está la dama acá, el niño ahí, el caballero acá, la suegra ahí y la televisión. Siempre ese maldito aparato endemoniado en el medio. Y aparte la tele. Y. Yo amo mucho a mi suegra. Amo mucho a mi suegra. Pero siempre tuve una duda. ¿Por qué Dios le dijo a Noé, salvá toda tu parentela y todas las especies? Y la suegra no entró, ni en el rubro parentela, ni en el rubro especies. No entró. Pero es una duda que quedará así para preguntar. Algún día cuando estemos allá. La cosa es que están los cuatro integrantes.